Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, el siguiente paso después de tener ya los correctores, la base, los polvos y el contorno es aplicar el iluminador Para aplicar el iluminador, cogemos, yo cojo la paleta esta de Coastal de contorno iluminador nos vale para iluminar cualquiera de estos dos tonos incluso este yo voy a coger ahora este cogemos un poco de producto con una brocha de estas anguladas, estas de Coastal y lo aplicamos las zonas a iluminar con un color claro son las zonas que queremos resaltar normalmente se ilumina esta zona también podéis iluminar un poco el centro de la frente la nariz por aquí arriba y un poquitín la barbilla también se ilumina pero normalmente se hace con una sombra o con un jumbo la zona de abajo del arco de la ceja entonces cogemos un poco de ese producto que os enseño y sacudimos bien el exceso y lo aplicamos pues en estas zonas que os he comentado que queremos que sobresalga voy a aplicar un poquitín aquí en la parte de arriba de la nariz ahí y ahí bueno pues ya estaría el rostro iluminado espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau